Hola a todos. Muchas personas me preguntan si aún es pronto para iniciar una nueva relación después de una ruptura. Y para valorar esa decisión hemos creado este vídeo. Más frecuentemente de lo que desearía, llega a mis oídos esa frase de que hace dos días estaba con este y ahora está con este otro. Yo creo que la opinión de los demás nos influye mucho a la hora de tomar la decisión de empezar con una nueva pareja, pero en realidad esto no es más que una decisión personal y los demás poco o nada deberían de opinar. Aún así, creo que el hecho de que este tema sea tan controvertido y que le demos tantas vueltas se debe principalmente a que la opinión de los demás tiene mucho peso en nosotros. También es muy habitual la acusación de es que esta persona no sabe estar sola. Yo creo que es importante no generalizar y aunque es cierto que en muchos casos el vacío que deja nuestra pareja anterior necesitamos reemplazarlo lo antes posible con una persona que lo llene, no todas las personas de verdad son dependientes y necesitan que siempre haya una persona a su lado. Otra preocupación habitual es si ya habré superado la ruptura con la anterior pareja. Muchas personas se preocupan por esto, pero la realidad es que cada uno tenemos nuestros propios ritmos. Toda ruptura necesita un proceso de asimilación y de maduración para reconocer que ahora estamos solos y libres para iniciar nuevas relaciones. Tenemos que meditar todo lo que hemos pasado y todos los conflictos que ya han quedado atrás. Lo que es cierto es que, como cada persona tiene distintos ritmos, el hecho, por ejemplo, de que mi pareja inicie una nueva relación muy pronto, no quiere decir ni que me haya querido menos, ni que sea una persona insegura que necesita llenar sus vacíos, ni mucho menos que me haya estado siendo infiel mientras estábamos juntos. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta entonces, después de una ruptura, antes de comenzar con una pareja nueva? Lo primero, pensar en frío si nuestras heridas de verdad están curadas, porque cuando tenemos nuestras heridas abiertas no es bueno comenzar e involucrarse con una persona nueva porque podemos salir heridos los dos. Lo segundo a tener en cuenta es valorar lo más objetivamente posible cuáles han sido los errores por los que ha pasado la relación anterior y que nos ha llevado a la ruptura. Ya no solo valorar los conflictos finales, sino cómo nos hemos comportado cada miembro de la pareja y cómo hemos conseguido que el devenir de la relación haya ido cada vez a peor. Por último, también es importante no precipitarnos y no ilusionarnos con personas nuevas, porque a veces el enamoramiento los nubla un poco y luego acaba en decepción. Así que pensar lo más objetivamente posible también qué cosas positivas tiene esta persona y qué me puede aportar a mí, qué me gusta no solo de su físico, sino también de su personalidad. Cómo podemos complementarnos. Ahora, teniendo en cuenta esto, piensa verdaderamente en frío si de verdad te interesa empezar una nueva relación y valora que cada persona tiene sus propios tiempos y sus propios ritmos y que nadie decida por ti.